Hola chicos, hago este vídeo por lo sucedido con el Team Coco, lo que ahora es Petacetas, o se llamaba Petacetas, estos chicos con los que grababa yo tantísimos vídeos de concienciación, de humor, situaciones que se me daban en la discoteca... Para mí este es el vídeo más complicado de todos los que he hecho. De hecho, llevo ya como tres o cuatro intentos y no me sale ninguno bien. ¿Por qué no me sale bien? Pues porque a lo mejor quiere uno decir todas las palabras correctamente, no quiere que se le malinterprete y yo voy a hablar como soy yo, va a salir de mi corazón y esto es lo que pienso. Estos chicos yo los conocía de grabar vídeos, no hemos comido juntos, no hemos salido de fiesta, simplemente venían a grabar y se iban. No podía jamás en la vida imaginar que algo así podría suceder con ellos, jamás en la vida. En agosto del año pasado me escribió un chico por Instagram y me dijo, oye, Ernie hace esto, esto y lo otro, para que lo sepas. Claro, yo no conozco a ese chico que me dice esto, aún así automáticamente dejé de grabar con ellos, dejé de quedar con ellos y se lo dije el motivo. Me han dicho esto y dejó de grabar con vosotros. Pero vas a creer al primero que te dice, es un tema muy delicado y yo dejo de grabar con vosotros. ¿Por qué os creéis que no salen en mis vídeos? Pues por eso, por eso dejé de grabar con ellos. No podía acusarles de nada porque no había denuncias de por medio, pero ahora sí. Ahora hay denuncias, ahora hay condenas y estoy, la verdad es que estoy hundido. Siento mucho todo el dolor que estarán pasando esas chicas que han sufrido esto. Os mando un abrazo muy grande para vosotras y nada, espero que la justicia haga lo que tiene que hacer y sea fuerte y dura con este tipo de personas. Un beso para todos.